Hola, 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 mi querido seguidora, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Educa Salud con la Teacher Celia. Pues en el día de hoy, la Teacher Celia, hoy vamos a presentar nuestro primer cuadernillo de la quincena número 2, que es el tercer proyecto que estamos trabajando en el cuadernillo número 2. Ya vimos lo que fue el artículo de opinión, pues hoy vamos a introducir este nuevo proyecto conocido como la comunicación de sentimiento. En esta parte, nuestros niños van a crear una obra artística, utilizando los colores, trozos de periódico, revista, imagen, diseño de cara para ellos crear sus letras, para ellos crear su propia obra artística. Y de igual forma, van a crear un blog donde ellos van a tomar una capture para luego entonces, desde que haber terminado su obra artística, subir esa imagen y luego entonces, en ese mismo orden, van a elaborar un texto explicativo, donde aquí yo les dejé un video hablando sobre lo que son los textos explicativos para que nuestros niños aprendan a conocer la estructura y las características de este tipo de texto para poder dar a conocer la representación de su obra artística. Sin más preámbulo, vamos a conocer toda la estructura que tiene este nuevo proyecto. Espero que tome apunte y por favor pueda de esta manera ayudarle a crear su propia obra artística. Sin más preámbulo, entonces, vamos a conocer cómo está estructurado. En la primera actividad que tiene este proyecto, es igual que todas las demás actividades, con preguntas diferentes, pero relacionadas al tema o al proyecto que van a desarrollar nuestros niños. Dentro de la pregunta, dice una pregunta para comenzar, aquí se hacen preguntas de reflexión para conectar lo que tiene el niño, los saberes previos que tiene el niño, para poder afianzar sus conocimientos y así conectar sus ideas, desarrollar la creatividad y su pensamiento lógico en base a esta pregunta. Entonces, irlo adiestrando, ahí conociendo y expandiendo sus conocimientos. Dentro de la pregunta que se le formulan para los saberes previos, dice, solo con palabras no podemos comunicar. Es posible hacerlo con gesto y con las manos o con distinto dibujo. Aquí, estas son preguntas de reflexión que van a llevar al niño a dar su argumento, su opinión sobre esto que él está planteando aquí. Es la primera parte, la pregunta de reflexión y de conexión con el niño, con lo que vas a hacer con el proyecto. Luego que el niño ya tiene una idea de lo que se le está formulando, viene entonces la actividad DO, que dice cosa para explorar. En estas cosas para explorar, el niño va a conocer qué es la comunicación a partir de imágenes. Eso está en la página 22, en el texto azul, es decir, en el apartado azul que hará ahí. Ahí ya el niño le está llevando a tener un conocimiento de lo que es la imagen y para qué sirve la imagen si sirve como un medio de comunicación y conectar al niño con esto. Luego la actividad DO dice cosas para aprender, el niño te va a aprender qué es el arte, qué son las artes visuales, qué es una obra plástica y así sucesivamente. Y también lo que van a interpretar en esa misma unidad, van a conocer la obra de Milo Lockyer, donde el niño va a responder a diferentes preguntas para poder dar su interpretación e explicación sobre la imagen que observan. Después que el niño hace eso, ya el niño va a ir teniendo una idea más acabada, con más conocimiento, se va haciendo una idea de lo que él quiere crear. Y es importante que el niño primero lea y conozca, empape, analice y comprenda lo que él quiere expresar a partir de la imagen. Recuerden que la imagen muchas veces dice más que todo, hasta que letra, todo lo que nosotros queremos expresar. Una imagen es esencial al momento de nosotros crear un texto o queremos expresar un mensaje. Y es importante que a partir de esa imagen ya el niño se conecte a la idea que quiere formularse, darle respuesta e interpretar y dando detalle de lo que observa. Y aquí entonces entran lo que son los textos explicativos, porque el niño aprende a explicar lo que observa. Luego entonces viene aquí uno link donde nuestros niños van a ver esos links y van a conocer la historia de Milo Lockhart, el argentino, así como sus obras y sus talleres de arte, donde nuestros niños pueden tomar un resumen de esa entrevista que observan en Estolín y así ya conocer un poquito más sobre el artista, sobre su técnica, el diseño que utiliza, los colores, el fondo, la forma, la imagen que utiliza este artista plástico, muy reconocido mundialmente. Luego entonces, estos links le van a servir para ello ir conociendo más sobre este personaje. Y luego entonces viene aquí la actividad tres. Aquí igual que otras actividades, la uno, la dos, hay varias preguntas que el niño debe de responder. Dice lo que es necesario, qué es lo que el niño quiere aprender, por qué es tan necesario que él conozca todo esto. Entonces, las personas no siempre utilizan el lenguaje oral escrito para expresarnos. El lenguaje visual no habla con palabras, sino con colores, con perspectiva. Es decir, cómo se ve un objeto cuando lo vemos de cerca. Entonces, el niño aquí, yo lo invito, padre, que si usted tiene la oportunidad de llevar a su niño a la biblioteca, le queda cerca o tiene una casa de arte, que lleva a su niño ahí, para que el niño tenga un conocimiento más acabado, más profundo, que el niño pueda empaparse del tema. Pueda también tener un tacto con las imágenes. Así puede visualizar de más cerca todo el quehacer artístico de la obra plástica y estos autores que se desarrollaron en la época. Es importante, entonces, que el niño aquí lo cuestiona de la forma en que debe organizarse para crear su propia obra artística. ¿Qué quiere decir una imagen vale más que mi palabra? ¿Cuál es mi límite? ¿La palabra que pueden expresar? ¿Cómo organizar lo que quiero decir con imágenes? ¿Es necesario hacer un borrador? ¿Cómo elegir los colores al momento de la expresión visual? Es decir, todas estas preguntas, el niño la debe de tener en su cuaderno. Vamos a trabajar con el cuaderno de artística. Entonces, que el niño escriba todas estas preguntas, le dé respuesta. Y si el maestro puede formularle una guía de estas preguntas, visualizar el pensamiento, la idea del niño, y luego reforzarla en su clase tricrónica, sería excelente para eso. Y el niño, entonces, va a tener una idea más clara de lo que él quiere saber para poder trabajar este proyecto. Está, entonces, la actividad 4, que dice, Buscando inspiración. Aquí lo invita al niño a investigar sobre el arte plástico. Los artistas destacados en la República Dominicana del siglo XX. Conocer los pintores, la forma, la técnica que utilizaron, que es el lenguaje visual, la forma, el color, la expresión escrita, la expresión visual, el artista plástico dominicano, los principales pintores del siglo XX. Cuando el niño, cuando el niño ya haya investigado cada una de esta parte, entonces, ya el niño, sí ya tiene un conocimiento para él ir creando e imaginando qué es lo que va a crear a partir de la investigación que tiene. Y en cuál de esos autores o pintores que han creado inmensas obras artísticas, el niño, se va a reflejar cuál de ellos va a ser su inspiración para ellos crear su propia obra artística. Luego, entonces, sigue aquí, donde le vas a mostrar diferentes artistas y expresiones, como Giorgi Morel, un artista plástico famoso en la República Dominicana, que se destacó en su técnica para reflejar los quehaceres de un pueblo, los ciudadanos, la parte donde las formas populares de un pueblo, los pescadores, que se reúnen. Entonces, aquí se puede ver. Luego sigue, entonces, Cándido Vidó, la excelencia en la República Dominicana, en el mundo, en el cual se destacó este famoso artista de la República Dominicana, que puso en harto la República Dominicana con sus obras. Y aquí está una galería. En esos links, nuestros niños van a ver una galería con todas las obras y representación de Cándido Vidó. Excelente artista dominicano que le puede ayudar al niño ya ahí creando su propia imagen, su propia creatividad, ya inspirándolo para ir creando su propio proyecto. Y luego dice, mano a la obra en la actividad 5, donde aquí le dice que ya puede ir creando. Dice, encuentra diferencia entre cómo usa las palabras escritas en cada palabra. Y se van a inspirar porque nuestros niños, su obra de arte va a estar elaborada en base a imagen y recorte de periódicos, de revistas con letras. Ir pegando y hacer un collage, un collage de imágenes, donde nuestro niño puede utilizar los rostros que van a hacer en un boquejo y en ese boquejo lo van a diseñar con, puede utilizar, como dije antes, cartón, madera, tela, papelógrafos blancos, donde el niño pueda reflejar su dibujo y entonces crear su propia obra de arte. Luego entonces, como pueden ver aquí, estas son de las obras que nuestros niños van a crear parecida a las obras de Milo Lockett, donde nuestros niños van a dibujar imagen, pero al mismo tiempo van a coger muchos recortes de periódicos y letras que le gusten de diferentes medios y la puedan colocar y pegar ahí. Y a eso que le van a hacer un collage. Parecido a esto que proyectó, es que nuestros niños van a crear su propio proyecto en base a esa imagen que veamos aquí. Luego, sigue ya en los siguientes pasos, en el quinto paso, el primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Aquí lo va orientando al niño de qué hacer en cada paso, cómo va a ir siguiendo sus obras. Luego, en la parte derecha, como pueden ver, el texto explicativo le va a explicar, yo le dejo un video hablando sobre lo que son los textos explicativos, su estructura, en mi canal, para que puedan buscarlo al momento de su niño comenzar a crear su propia obra. Y cuando quiera ya dar, va a describir de ella. Entonces, es bueno que se afiance del video para que ya el niño tenga una idea más acabada de lo que vas a hacer. Luego, aquí, se le va a enseñar lo que es el texto explicativo, su estructura, cómo deben estar organizadas las ideas, qué se desarrolla, la introducción, y finalmente el cierre, cómo debe de cerrar la explicación en su obra teatral. Luego, sigue en los siguientes pasos, el quinto paso, sexto paso, y luego viene la actividad C, que dice analizando y ajustando. Ya cuando llega a la unidad C es que ya el niño terminó su obra y luego va a escribir su texto explicativo. Después de haber terminado su obra, va a comenzar a redactar cuál es la forma que utilizó, cuál fue la técnica, si fue la técnica de acuarela, la técnica de punto, la técnica de collage, es decir, diferentes técnicas que utilizan los artistas para reflejar su obra de arte. Los colores que utilizó, el tipo de tela, o si utilizó un cartón, cómo lo hizo, qué lo motivó a hacer. Todo eso el niño lo va a explicar en su blog, donde después de haber creado su blog y haber subido la imagen, él va a comenzar a redactar su texto explicativo, tomando en cuenta la ortografía, planificando, desarrollando las partes que debe de tener un párrafo introductorio, el desarrollo y el cierre. Y ahí tiene que utilizar la descripción y los adjetivos para acompañar la descripción y la explicación de su texto. Luego entonces, al final, ya el niño aquí va a completar su autoevaluación. ¿En qué nivel quedó? Por ejemplo, dice, comprendí el concepto de arte como un lenguaje de color, textura, forma y perspectiva. No quedé muy satisfecho. Creo que lo haría algún cambio. Creo que estuve muy bien. Entonces, el niño se evaluó bien, hizo su obra de arte, hizo su texto explicativo, creó su blog. Entonces, el niño debe evaluarse excelente. Creo que estuvo muy bien mi trabajo. Y así va a ser con cada uno de esos indicadores que ustedes observan ahí. Yo espero que hayan entendido lo que nuestros niños van a hacer. Y por favor, suscríbase a mi canal, déjenme sus comentarios, denme un like, que activen la campanita para así recibir notificaciones. Cada vez que la teacher Celia sube nuevos videos en la clase de español. Por favor, aporten a este canal para seguir creciendo. Déjenme sus comentarios, díganme de dónde me escriben. Y así le dejaré un corazón hermoso, grande. Y más ahora en este mes de San Valentín, el amor y la amistad. Hasta un próximo video.